Hola que tal todos como están? Bienvenidos y bienvenidas a Cristificados Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava por tanto desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por todos los siglos de los siglos hola que tal todos como están? bienvenidos y bienvenidas a Cristificados la era del nuevo católico que placer saludarlos soy Marlon J. Ortiz agradezco totalmente el favor de su atención gracias por estar acompañándome a través de nuestras plataformas sociales Facebook, Instagram y por supuesto mi canal en Youtube a ustedes por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita para que cada vez que tengamos la oportunidad de subir un video Youtube se los notifique gracias a ustedes por estar conectados también con Radio San Isidro en su dial 105.1 FM como acaban de escuchar vamos a hablar de la mujer más importante de la historia de la humanidad la mujer que con una simple respuesta le dio la vuelta al mundo con su respuesta liberó al mundo de la muerte y la esclavitud por supuesto me refiero a la Santísima Madre María y es que estamos en el mes de octubre celebrando el mes más hermoso del Santo Rosario es un mes dedicado a la oración del Santo Rosario pero también a nuestra Madre Santísima la Virgen María antes de que hablemos de ella la mujer que trascendió totalmente todas las culturas y las religiones una mujer que hoy sirve de unión y lamentablemente para los otros de división simple y sencillamente por la necedad del corazón quiero que escuchen esta hermosa alabanza titulada Contigo María es una alabanza que nos llega totalmente al corazón interpretada por una de las artistas católicas más influyentes en estos tiempos Atenas, gracias por estar conectados conmigo a esta hora bendiciones, quédense con Atenas la canción se llama Contigo María una hermosa alabanza saludos quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre, eres mi guía tú eres para mí el más gran ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto Bajo tu manto, bajo tu manto No tengo miedo, llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias por seguir conectados conmigo a esta hora Una hermosa alabanza Una alabanza que nos da a conocer que con María Estamos más que bendecidos Hay muchas preguntas y muchas hipótesis Que hay a través de la historia acerca de nuestra Madre la Virgen María Esperamos que en este programa podamos aclarar algunas de esas dudas Algunas de esas preguntas Yo sé que muchos se preguntan ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra Madre la Virgen María? También ¿Cómo pudo una mujer virgen dar a luz? También ¿Por qué tenía Jesús que nacer de una mujer virgen? También se preguntan ¿Siguió María siendo virgen después de dar a luz a Jesús? También hay quienes se preguntan ¿Fue la concepción de Jesús la Inmaculada Concepción? Muy buena pregunta por cierto ¿Cómo deberíamos considerar a María? Nuestra Madre María ha sido el símbolo más controversial a través de la historia de la humanidad Porque algunos creen en su intercepción Otros no Y es lamentable que todavía existan cristianos católicos que tengan la duda De si realmente María fue inmaculada o no Y no tanto verlo como un dogma de fe Sino una afirmación de fe por parte de la escritura Es fascinante hablar de nuestra Madre María Porque hay muchas preguntas que son necesarias Que en este momento se puedan aclarar Y vamos a verlo desde la parte bíblica Porque ¿Qué dice la Biblia acerca de María? El Antiguo Testamento habla acerca de la profecía de una mujer virgen Y el Nuevo Testamento afirma esa profecía Veámoslo desde el libro de Isaías En el capítulo 7 en el verso 14 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Todo cristiano conoce qué significa el nombre de Emanuel Significa Dios con nosotros ¿Está totalmente claro esta profecía? Por el profeta Isaías Que he aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Ya el Antiguo Testamento está profetizando Que de una mujer virgen Nacerá el Salvador del mundo El Cordero de Dios Ya el profeta Isaías está anunciando esta profecía Pero el evangelista Mateo En el capítulo 1 verso 22 y 23 Va a afirmar que esta profecía es realmente cierta Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios con nosotros ¿Ven cómo la Biblia tiene mucha concordancia en cuanto a la Virgen María? Ya desde el Antiguo Testamento se está hablando de ella ¿Por qué? Porque desde ese momento ya tiene el favor de Dios Uh, mucho antes del que tú te puedas imaginar Ya Dios la tiene preparada Ya Dios la está preparando Para que sea el vaso frágil Que le dé vida al verbo O sea, al Hijo de Dios ¿Se están dando cuenta cómo estas dos partes de la Biblia se unen Para hacer real una profecía? Para dar por concluida radicalmente esta profecía Para darla por cierta La profecía de que una mujer virgen dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel Por boca del profeta Isaías Y por boca del evangelista Mateo También hay preguntas que Todavía, todavía Hay quienes se las están haciendo ¿Cómo pudo una virgen dar a luz? Yo no entiendo cómo es posible que todavía en pleno siglo XXI Hayan cristianos católicos y evangélicos Que no crean en la Virgen María Si usted, mi querido hermano, no cree en la Virgen María Usted no puede creer en Jesús Ya que Jesús nace de la Virgen María ¿Cómo puede usted creer en el Hijo Si no cree en la Madre? Si gracias a una Madre es que hay un Hijo María es fascinante conocer su historia Porque sin el sí de esta mujer El verbo no se hubiera hecho carne Jesús no hubiera llegado a salvar al pueblo de Israel A salvarte a ti y a salvarme a mí Por eso me encanta cuando existen estas preguntas Porque para cada pregunta hay una respuesta El hecho es conocer la fuente de la respuesta El embarazo de María fue por medio del Espíritu Santo Es decir, mediante el poder El poder de Dios Sin esta mujer No dice Hágase en mí según tu palabra El verbo no se hace carne ¿Qué hubiese pasado si María No acepta Lo que Dios le está proponiendo A través del ángel Gabriel Que fue quien la visitó ¿Qué hubiese pasado? Lamentablemente Tú y yo no estuviéramos en este momento Compartiendo este hermoso aprendizaje Acerca de la Virgen María No estuviéramos aquí definitivamente Es fascinante entender Que pudo una Virgen dar a luz Y es que lo que para ti es imposible Para Dios no lo es Sencillamente Con esto Dios nos demuestra Que confiando y creyendo en Él Todo, todo, absolutamente todo Es posible El evangelista Mateo En el capítulo 1 En el verso 18 Anuncia el nacimiento De Jesucristo ¿Y cómo lo hace? El nacimiento de Jesús El Cristo fue así Su madre María Estaba comprometida Para casarse con José Antes de unirse a Él Resultó que estaba Encinta por obra Del Espíritu Santo Te pregunto ¿Hay algo imposible Para el Espíritu Santo? No Por supuesto que no lo hay No hay nada Que el Espíritu Santo No pueda hacer Y no hay nada Que el Espíritu Santo No conozca Sencillamente El plan de Dios Es perfecto Ni nada Ni nadie Lo va a poder cambiar Esa mujer Ya estaba destinada Para convertirse En la madre Del Salvador del mundo Sin embargo Dios Le da el libre albedrío De escoger Si quiere O no quiere Si ella aceptó El verbo Se hizo carne Entonces podemos ver Como el evangelista Mateo En el capítulo 1 En el verso 18 Proclama que María Es La responsable De dar a luz Al Hijo De Dios Y Nos manifiesta Como fue El nacimiento De Jesús Este nacimiento Es por obra Y gracia Del Espíritu Santo También el evangelista Lucas En el capítulo 1 En el verso 35 Nos regala Esta hermosa palabra El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Así que El santo niño Que va a nacer Lo llamarán Hijo de Dios Me encanta Cada vez Que tengo la oportunidad De recordar Ese momento En el que El ángel Gabriel Le dice estas palabras El Espíritu Santo Está sobre ti Cuantos No deseamos Que el Espíritu Santo Este sobre nosotros Cuantos No deseamos Que el Espíritu Santo Este sobre nosotros Pero no todos Tenemos la gracia Que tuvo La Virgen María Cuantos No deseamos Que el poder Del Altísimo Nos cubra Con su sombra Me recuerda Al Salmo 91 Esta hermosa palabra Así que Al santo niño Quien nacerá Lo llamarán Hijo de Dios Aquí se sigue Cumpliendo la profecía Del profeta Isaías El ángel Gabriel Quien es el anunciador Es el encargado De llevar Esta noticia A nuestra madre María Es el encargado De Llevarle La información Clara Y contundente Por parte De Dios Darás A luz Un hijo El cual Le pondrás El nombre De Emanuel Que significa Dios con nosotros Hermanos Es fascinante Poder hablar De la Santísima Virgen María Me encanta Como la saludó El ángel Así tú y yo Deberíamos De saludarla Todos los días Todos los días Porque si Amamos a la madre De Dios Amamos también Al hijo De Dios Y así Nuestra relación Con él Va cada vez Mejor Va mejorando Mucho más Donde hay Donde hay una madre Hay un hijo Donde hay un hijo Hay Una madre Me encanta Me encanta Tener la oportunidad De hablar De nuestra Santísima Madre María Otra pregunta Muy muy interesante Que a menudo Las preguntas Llegan a nuestra mente Las personas También muchas veces Nos cuestionan Pero me encanta Que sea la Biblia Quien responda A estas preguntas ¿Por qué tenía Jesús que nacer De una mujer Virgen? Sencillamente Dios escogió A una virgen Para que Jesús Tuviera Un cuerpo humano Como el tuyo Y como el mío Perfecto Y así pudiera Salvar a la humanidad Del pecado Y de la muerte Sin embargo Dios no escoge A cualquier mujer Habían billones De mujeres En el mundo Sin embargo Él preparó A esa mujer Desde antes De nacer Para convertirse En la madre Del salvador Los que tienen La oportunidad De conocer un poco La historia Saben Que los padres De nuestra madre Santísima La Virgen María Ana Santa Ana Y San Joaquín No podían Dar a luz De hecho Tuvieron La oportunidad De ser padres A altas A alta edad En su vida Todo con el propósito De Dios Para que esta niña Se convirtiera En la madre Del salvador Desde ahí Ustedes pueden ver Lo magnífico Que Dios es Que lo imposible Lo hace posible Lo que ya no existía Nada Dios lo hace Renacer Todo Entonces Desde ahí Empieza A tener Una trascendencia La historia De la humanidad El evangelista Juan En el capítulo 3 En el verso 16 Dice Por tanto Amo Dios Al mundo Que dio A su hijo Unigénito Para que todo El que en él Crea No se pierda Si no tenga Vida eterna Este es el versículo Que yo creo Que se lo sabe El mundo entero Juan 3 16 Ese se lo sabe Todo el mundo Pero realmente Que transciende Este Versículo Dios entrega A su hijo Pero a quien Se lo entrega Se lo entrega A la humanidad Pero por medio De quien Si de ella De la Virgen María Por medio De nuestra Madre María Dios entrega A su hijo Me encanta Tener la oportunidad De meditar En eso Y querer Entender un poco A Dios Porque Escoge A una mujer Humilde Sencilla De hecho No tenía Ni siquiera 15 años Aproximadamente Tenía 14 y medio Una mujer Que estaba Comprometida Hay una historia Muy grande En nuestra Madre María Y todos Deberíamos De conocerla Porque gracias A ella Llegó La salvación A nuestra Vida Y en este Capítulo De Juan 3 16 De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó A su único Hijo Para que en el Crean No se pierda Más Tenga vida Jesús Te ofrece Una vida Nueva Jesús A través De nuestra Madre Nos ofreció Una vida Nueva También Dios A través De nuestra Madre María Nos ofreció Una vida Nueva Al dar A su Hijo Jesucristo Para salvación Y para Redimir Nuestros Pecados Entonces Es fascinante Tener la Oportunidad De meditar En cuanto A esto También Seguimos Hablando Del nuevo Testamento Y en Hechos 10 15 Allí Vemos Que Por segunda Vez Le insistió La voz Lo que Dios Ha purificado Tú no lo Llames Impuro Pero Lamentablemente Todavía Hay personas Que Creen Que María Nuestra Madre Era Impura Escuchen Lo que Dice Hechos De los Apóstoles Capítulo 10 Verso 15 Lo Que Dios Ha Purificado Tú No Lo Llames Impuro No Te Ensucies La Boca Y El Corazón Hablando Mal De Nuestra Madre Santísima La Virgen María Porque También Es Tu Madre Lo Aceptes O No Y No Porque Tú Lo Quieras Sino Porque Dios Así Lo Quiso Dios Escogió Algo Limpio Algo Puro Para Poder Dar Vida Al Verbo Al Hijo De Dios A Su Único Hijo A Su Primogénito No Llames Impuro Lo Que Dios Ya Purificó No Enfermes Tu Corazón Hablando De Algo Que Conoces Únicamente De Labios Que Lo Conoces Teórico Pero No Has Tenido Una Experiencia Para Poder Hablar De Esto A Mi Me Encanta Poder Responder A Estas Preguntas Porque Jesús Tenía Que Nacer De Una Mujer Virgen Porque Dios Escogió A Una Mujer Limpia Pura Para Poder Dar Luz Al Hijo De Dios Me Encanta Que Podamos Tener La Oportunidad De Reflexionar En Esto Hechos De Los Apóstoles Nos Lo Deja Muy Muy Claro Jesús Nació De Una Mujer Virgen De Una Mujer Pura De Una Mujer Limpia Con El Único Fin De Dar Purificación A Esa Mujer Porque Para Que El Hijo De Dios El Santo De Israel Pudiera Nacer De Esa Mujer Tenía Que Estar Limpia Tenía Que Ser Una Mujer Santa Escogida Por Dios Desde Sus Inicios Me Encanta Que Podamos Tener La Oportunidad De Platicar Sobre Esto Agradezco Totalmente Que Estés Conmigo En Este Momente Y Podamos Hablar De María Yo Sé Que Algunos No Les Gusta Y Todavía No Encuentro La Explicación De Por Que Hay Preguntas Que Todavía Están En El Aire Pero Hablar De María Hay Quienes No Están Preparados Para Esta Conversación Y No Estoy Hablando Nada Que Yo Me Esté Inventando Todo Está Escrito En La Biblia La Virgen María Aparece En La Biblia Desde El Antiguo Testamento Y El Nuevo Es La Confirmación Es La Afirmación De Esto Me Encanta Esta Pregunta Tengo Una Respuesta Para Ella Por Cierto Si Y No Lo Digo Yo Mis Queridos Hermanos Lo Dice La Biblia Es Más Después De Por La Gracia Del Espíritu Santo Dar A Jesús Más Adelante Se Convierte En Madre De Muchos Más Los Que Hoy Llamamos Hermanos Y Hermanas De Jesús Gracias Por Estar Conectados Conmigo A Esta Hora Bendigo Poderosamente Sus Vidas Tengo Agradecimientos Totales Gracias Por Estar Conectados Conmigo A Través De Mis Plataformas Sociales Síganse Por Favor Suscribiendo A Mi Canal Sigan Conectados Con Radio San Isidro Vamos A Nuestra Primera Pausa Comercial Y Al Retornar Vamos A Seguir Hablando De La Santísima Madre María Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Gracias Por Estar En Cristificados Radio Y TV Gracias Por Estar Conectados Con Nosotros A Esta Hora Gracias Totales Por El Favor De Su A Ustedes Que Estar Conectados Conmigo A Través De Mis Plataformas Sociales También A Ustedes Que Están A Través De La Radio Más Influyente En La Evangelización Radio San Isidro En Su Dial 105.1 FM Si Vienes Sintonizando La Radio Estamos Hablando De La Virgen María La Madre De Dios Ya Que Estamos En El Mes De Octubre El Mes Dedicado Al Santo Rosario Por cierto Les Consulto Están Ustedes Rezando Diariamente El Rosario En Este Hermoso Mes Tenemos Una Gran Misión Y Es Rezar El Santo Rosario La Oración Más Poderosa Que Podemos Tener En Este Tiempo Una Oración Usada Por Millones Por Billones De Cristianos Alrededor Del Mundo Y Han Habido Resultados Verídicos Palpables Por La Gracia Y Por La Intercesión De Nuestra Madre Santísima La Virgen María En El Episodio Anterior Estuve Respondiendo Varias Preguntas Que Estuvieron Llenas De Muchas Hipótesis Hay Quienes Todavía Se Siguen Haciendo Preguntas Y Yo Soy Uno De Ellos Y También Para Ellos Y Para Mí La Biblia Tiene Una Respuesta A Cada Una De Ellas Una De Esas Preguntas Es Siguió María Siendo Virgen Después Del Parto Bueno La Biblia No Enseña Que María Fuera Virgen Toda Su Vida Más Bien Nos Enseña Que Tuvo Más Hijos Pero Este Versículo Que A Continuación Les Voy A Leer Sirve Mucho De Controversia Para Algunos De Hecho De Y Por Supuesto De Nuestra Madre María Con Que Finalidad Todavía No La Comprendo Porque La Palabra Es Clara El Que Se Pierde Es Porque Realmente Quiere Mateo 12 Versículo Versículo 12 Verso 46 Mientras Jesús Le Hablaba A La Multitud Se Presentaron Su Madre Y Sus Hermanos Se Quedaron Afuera Y Deseaban Hablar Con Él Vean Escuchen Mediten La Biblia No Dice María Parió Más Hijos Por Obra Del Espíritu Santo No Dice Absolutamente Nada De Eso El Único Que Tuvo Por Medio Y Por Gracia Del Espíritu Santo Fue A Jesús El Hijo De Dios En Este Momento Dice Mientras Jesús Le Hablaba A La Multitud Se Presentaron Su Madre Y Sus Hermanos A La Continuidad De Este Verso Son Todos Los Que Hacen La Voluntad De Dios Tú Que Criticas A La Madre De Jesús También Eres Considerado Un Hermano De Él ¿Por Qué Pierdes Tu Tiempo Hablando Mal De Su Madre A Ti Te Gustaría Que Hablaran Mal De Tu Madre Porque Si Eso No Te Importa Pues Tú No Amas A Tu Madre Sencillamente Mis Hermanos Y Mi Madre Es Todo El Que Hace La Voluntad De Mi Padre En Este Verso No Dice Que María Parió Más Hijos O Que Tuvo Más Hijos No Al Contrario Jesús Con Sus Poderosas Palabras Le Afirma Que Ella Es La Madre De Todos Los Que Hacen La Voluntad De Su Padre No Se Pierda Por Favor No Se Desenfoque Producto De Corazón A La Luz Del Espíritu Santo Y Entienda Que Usted No Gana Nada Hablando De Santos Como La Virgen María Y No Santo Porque Yo Lo Diga No Lo Dice La Biblia Lo Dice La Palabra De Dios Que Importante Es Que Podamos Tener La Oportunidad De Entender Eso Si Usted Todavía No Lo Quiere Entender Considero Que Es Problema Suyo Porque Quien Lo Está Aclarando Es La Palabra De Dios Que Gana Usted Hablando Mal De María Esa Es Mi Pregunta ¿Cree Que Se Va Al Cielo Por Eso Déjeme Decirle Que Está Bastante Equivocado Y Lo Digo Porque Conozco A Muchos Que Enferman Su Corazón Hablando Mal De La Madre Del Salvador Del Mundo Como Si Ellos Hubieran Tenido El Coraje De Aceptar La Responsabilidad De Criar Al Hijo De Dios De Educar Al Hijo De Dios De Enseñar Al Hijo De Dios Meditemos En cuanto A la Palabra De Dios Y Cuide Lo Que Sale De Su Boca Porque Lo Que Sale De Su Boca Es Lo Que Sale Prácticamente De Su Corazón Otra Pregunta Muy Importante Una Pregunta Que Es Muy Trascendente En La Historia De Nuestra Fe Y En La Historia De Nuestras Creencias Fue La Concepción De Jesús La Inmaculada Concepción Que Cree Usted Yo Yo Personalmente Esto No Lo Dice La Biblia Lo Digo Yo Yo Si Lo Creo Porque Vamos A Empezar A Desglosar La Palabra Inmaculada Inmaculado Es Algo Que Está Totalmente Limpio Que No Tiene Mancha Para Mi La Virgen María No Tuvo Mancha Alguna El Hecho De Nacer En Un Mundo Pecador La Hace Parte Del Pecado Pero No Tiene El Pecado Porque Lo Que Dios Hace Es Perfecto Dios No Se Equivoca Y Dios No Iba A Permitir Que Su Hijo Naciera En Algo Impuro Al Contrario Nace De Algo Totalmente Puro Ojo Esto Lo Digo Yo De Las Cosas Esto Es Lo Que Yo Creo Esto Es Lo Que Yo Estoy Seguro Dios No Se Equivoca Y Lo Que Dios Hace Es Totalmente Perfecto Ahora Bien Es Importante Que Usted Tenga Su Propio Concepto De Las Cosas Según La Enciclopedia De La Religión Católica La Doctrina De La Inmaculada Concepción Sostiene Que La Beatimísima Virgen María En El Primer Instante De Su Concepción Fue Preservada De Toda Mancha De Culpa Original Por Singular Gracia Y Privilegio De Dios Omnipotente Cuando Yo Leía Este Fragmento Definitivamente Yo Reflexionaba La Iglesia Católica Nos Enseña Que La Inmaculada Concepción Es Real Por Un Dogma De Fe Pero Mi Persuación De Las Cosas Me Dice Que Dios No Se Equivoca Que El Hecho Como Les Dije Que María Haya Nacido En Un Mundo Pecador No La Hace Parte Del Pecado Porque Dios Purificó Ese Ser Desde El Vientre De Sus Padres Para 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 Purificara A Su Hijo Que Naciera De Ese Vientre Ya Purificado Entonces Dios No Se Equivoca Y Por Algo Escogió A Esa Humilde Y Sencilla Mujer Romanos 5 12 Por Medio De Un Solo Hombre El Pecado Entró En El Mundo Y Por Medio Del Pecado Entró La Muerte Fue Así Como La Muerte Pasó A Toda La Humanidad Porque Todos Pecaron Se Fijan Como Generaliza Todos Pecaron Vivimos En Un Mundo Pecador Todos Somos Parte Del Pecado Y El Simple Hecho De Vivir En Este Mundo Nos Convierte En Pecado Pero Un Hijo Que Lo Diera A Luz Aun Quedando Virgen Oigan Es Asombroso Es Increíble Es Maravilloso Lo Que Dios Ha Hecho Es Increíble Y Cada Vez Que Tengo La Oportunidad De Meditar En Esto Me Doy Cuenta De Lo Maravilloso Que Dios Es Por Eso Yo Los Invito A Ustedes A Que Mediten También En Esto María En Ningún Momento En Ningún Momento Ni Siquiera Admite Que No Es Pecadora En Ningún Momento Sin Embargo Mi Persuasión De Las Cosas Me Dice Que Aunque Haya Sido Así Dios La Purificó En El Instante Mismo Que Ella Dice Hagas En Mi Su Palabra Se Purifica Totalmente Porque En Su Vientre No Iba Estar Algo Purificado Y Ella Manchada No Podía Mis Queridos Hermanos Meditemos Un Poquito En Eso Otra Pregunta Que Tenemos Que Tomar Muy En Cuenta Cómo Deberíamos Bueno No Solo Los Católicos Todo El Mundo Cómo Todo El Mundo Debería Considerar A María La Madre Del Salvador Del Mundo Usted Y Yo Podemos Tener Muchas Muchas Respuestas En Cuanto A Esta Pregunta Sencillamente Usted Tiene Un Concepto De Nuestra Madre María Yo Tengo Otro Quizás El Suyo Sea Un Poco Erróneo Quizás Sea Negativo Afortunadamente El mío No Podría Ser Negativo Porque Reconozco Que Gracias A Esta Niña A Esta Mujer Llegó La Salvación Del Mundo Entonces Ese Simple Hecho Me Permite A Abrir El Corazón Y Darme Cuenta Que Esta Mujer Pura Es Un Ejemplo Maravilloso De Fe De Confianza Total En Dios Confianza Plena En Dios Nos Demuestra Mucha Obediencia Nos Demuestra Una Profunda Humildad Nos Demuestra Que El Amor De Dios Es Real Que De Algo Totalmente Insignificante Dios Puede Hacer Cosas Grandes Y Fascinantes En Cada Rezo Del Rosario En Cada Misterio Usted Tiene La Oportunidad De Meditar Y De Traer A Su Mente Todos Los Dolores De María La Madre Del Salvador Del Mundo Sufrió Mucho A Causa De Todo Lo Que Sufrió Su Hijo Porque Una Madre Sufre Al Par De Su Hijo O Hay Alguna Madre Que Está Escuchando Y Viendo El Programa En Este Momento Que Me Diga Que No Le Importe Lo Que Le Sucede A Su Hijo Vaya Veámoslo Desde El Otro Punto De Vista Será Que Hay Algún Hijo Que No Le Importe En Lo Más Mínimo Lo Que Le Suceda A Su Madre Pueden Haber Algunas Excepciones Pero Un Hijo Que Ama A Su Madre Daría Lo Que Fuera Por Ella Ahora Pónganse En El Lugar De Jesús Hay Algo Que Jesús No Haría Por Su Madre En Vida Lo Hizo Sencillamente En Las Boas De Canaque Fue Uno De Los Milagros Más Mencionados En La Biblia Se Acabó El Vino Su Madre Le Dijo Hijo Ya No Hay Vino Madre Todavía No Es Mi Tiempo Le Dijo Jesús Que Le Dijo A Su Su Madre Sabía Que Él No La Iba Dejar Que Él Iba A Hacer Exactamente Lo Que El Corazón Le Dictaba Y Jesús Dice La Palabra Que Hizo El Mejor Vino Que Se Pudo Haber Probado En Ese Momento Eso Hace Jesús Hace Lo Mejor De Las Peores Cosas Entonces De Las Peores Circunstancias Jesús Saca Lo Mejor Entonces Cómo Deberíamos Nosotros La Humanidad Considerar A María Un Ejemplo De Fe Un Ejemplo De Amor Un Ejemplo De Perseverancia Un Ejemplo De Coherencia De Prudencia Y Un Símbolo A Imitar Definitivamente Yo He Creído Toda Mi Vida Que Imitar Pues Es Malo Y La Biblia Hoy En El Capítulo 10 Perdón En El Capítulo 6 De Hechos De Los Apóstoles Perdón De Hebreos Hebreos 6 Verso 12 Me Dice No Sean Perezosos Más Bien Imiten A Quienes Por Su Fe Y Paciencia Heredan Las Promesas María María Por Su Fe Y Su Paciencia Heredó Todas Las Promesas De Dios Que Más Da Yo Pensaba Que Imitar Era Malo Hoy La Palabra De Dios En Hebreos 6 12 Me Dice Que No Es Malo Siempre Cuando Sepa A Quien Voy A Imitar María Es Nuestro Modelo De Fe Es Nuestro Modelo De Amor De Fe Y Total Confianza En Dios Ese Es El Símbolo De Amor De Fe De Paciencia De Perseverancia De Entrega De Coherencia Que Los Cristianos Y No Cristianos Deberíamos De Imitar Este Mes Dedicado A Nuestra Madre María Nos Enseña Tantas Cosas Hay Muchas Oraciones Que A Mi Me Encantan De Nuestra Madre María Me Encanta Todos Los Días Tengo La Oportunidad De decir Los Ave María Los Dios Te Salve Antífona Quien es Esta Que va Subiendo Cual 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 Aurora Naciente Bella Como La Luna Brillante Como El Sol Terrible Como Un Ejército Formado En Batalla Proclama Mi Alma La Grandeza Del Señor Y Se Alegra Mi Espíritu En Dios Mi Salvador Me Encantan Estas Oraciones Es Que Te Acercan Más A La Presencia Poderosa De Dios A Través De Nuestra Madre María El Hecho De Que Algunos No Crean Ni Compartan Nuestra Fe No Significa Que Nosotros No Tenemos Que Continuar Creyendo Lo Que Ya Creemos Tengo Pendiente Con Ustedes Hablarles De Que El Santo Rosario Está En La Biblia Cada Frase Del Dios Te Salve Y El Ave María Están En La Biblia Están Escritas En La Biblia Y Todo Para Poder Enriquecer Nuestra Fe Por Haber Estado Conectados Conmigo Gracias Por El Favor De Su Atención Gracias Por Estar Siempre Conectados Con Radio San Isidro Envío Un Total Y Fabuloso Abrazo A Mi Querido Hermano Gerardo Vanegas Y A Todo El Staff De La Radio Desde El Obispo Hasta Hasta La De Todo Este Departamento De Atlántida Les Recuerdo Oren Platiquen Con Dios Cuéntenle Sus Cosas También Recen El Rosario Este Es Un Mes Dedicado Totalmente A Nuestra Madre María Para Seguir Haciendo La Voluntad Del Padre Que Es Amar A Su Madre Jesús Estando En La Cruz Nos Regaló Una Madre A Ti Y A Mi Lo Aceptes O No Si No Puedes Aceptar A Jesús Porque Si No Aceptas A Su Madre Que Es Un Regalo De Él No Lo Puedes Aceptar A Él Entonces Gracias Totales Por El Favor De Su Atención Estuviste En Tu Programa Cristificados La Era Del Nuevo Católico Hoy El Personaje De Hoy Fue Nuestra Madre La Siempre Virgen María Dios Te Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Cristificados Chau 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 Chau